Música Música Ya estaban preparados para morir Al mundo no le importa lo que sentís No es lo que me dedico Y nunca sigo No quiero por el parque Vivo a verlo Música No es lo que me dedico Mi educación No quiero por el parque Vivo a verlo Música Volve a nacer Música No hay que ser los vientos Quiero vivir Música Que no estamos a la venta Música Música No nos alcanza el hecho de llegar Música Música No hay que ser los vientos Que no hay que ser los vientos Música 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 No quiero creer que no estamos en la ciudad Se gana el desprecio, todo el mundo Se gana el desprecio, nada está mal No es lo que me dijo, mi educación No quiero darme parte, pido perdón Pido perdón ¡Papro, maca, maca y maca y celul! ¡Semprende fuerte y celul! ¡Papro, maca y maca y celul! ¡Gracias! ¡Gracias!